Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial. En este tutorial os voy a contar cómo instalar Ubuntu junto a Windows y cómo preparar un disco duro grande para compartir ficheros entre Linux y Windows sin que tengáis que duplicar los ficheros y sin que tengáis que hacer cosas raras. Vamos a ver cómo se hace. Lo primero de todo, cuando vais a instalar Windows en vuestro disco duro, lo que tenéis que hacer es crear dos particiones. Una de ellas para el sistema base, que con 100 GB va bien. Otra que sea muy gorda para los ficheros, que será la partición D. Y luego dejar algo de espacio libre, 20 GB o algo así, para Linux. Y luego os voy a explicar ya cómo hacerlo desde Linux. Lo primero de todo es instalar Windows. Yo tengo aquí preparado el tema. Voy a poner pantalla completa para que se vea mejor. Tenemos que arrancar desde el disco duro, perdón, desde el CD. Y llegar a la parte del particionado. No voy a dejar el video con instalación completa, sino que cuando haga el particionado voy a cortar el video para que esto, pues, ya ves, una instalación de Windows se puede tirar fácilmente una hora. Y no voy a estar aquí con un video de una hora, perdiendo el tiempo. Esperamos a que inicie la instalación, etc. Y tenemos que llegar al... Al particionado. Voy a cortar aquí. Y... Bueno, no creo que haga falta de corte. Instalar el Ultimate... 64... 66... Acepto la licencia que no me he leído. Bueno, ya estoy aquí en el particionado. ¿Veis? Tengo un disco de 500 GB. Que es más o menos el tamaño normal que cualquier portátil puede tener ahora. Entonces, lo que tenemos que hacer es escoger el disco y clicar en Opciones de unidad. Y en estas opciones vamos a dar en Nuevo y vamos a hacer una nueva partición. Para el sistema operativo, es decir, la partición C donde se van a instalar los programas, yo creo que con 100 GB es más que suficiente. Si creéis oportuno darle más, pues le dais un poquito más, pero yo creo que con 100 GB hay más que de sobra. Porque hay que tener en cuenta que las descargas van a ir a la otra partición. No van a quedarse en la partición del sistema. Le voy a dar 100.000 MB, que es más o menos el equivalente a 100 GB. Y clicamos en Aplicar. Vale. Esto es que va a quedar una tercera partición. Una partición para el sistema. Este que se lo reserva a él, una partición de 100 MB. Otra partición de 100 GB para el sistema. Y ahora no vamos a hacer nada más. La otra partición nos vamos a encargar de hacerla una vez que ya hayamos instalado Windows. Ahora os explicaré cómo se hace. Así que ya directamente clicamos en Disco 0, Partición 2. Y le decimos Siguiente. No voy a esperar a que se instale, pero quiero comentaros ya aquí una cosa. Si os fijáis ya tenemos hechas dos particiones. Dos particiones que son primarias. Al ser dos particiones primarias ya nos estamos limitando a que nos quedan otras dos particiones por hacer. Dos particiones primarias. Una de ellas podemos hacer la primaria, pero la otra tendremos que hacer la extendida para poder hacer más particiones lógicas. Porque os recuerdo que en un disco duro solo puede haber cuatro particiones primarias. Entonces para evitar esto existe un tipo de partición que es la partición extendida. Que es un tipo especial de partición primaria que lo que hace es que almacenen en su interior muchas particiones lógicas. Dicen que infinitas, pero realmente no. Un disco duro puede tener como máximo 14 particiones contando las primarias y las lógicas. Bueno ya estamos aquí, ya hemos instalado Windows y el siguiente paso que tenemos que realizar es crear la nueva partición. Esta nueva partición la vamos a crear para almacenar nuestros archivos y demás historias. Los archivos por supuesto van a poder ser leídos desde Linux, pero vayamos por partes. Lo primero que tenemos que hacer es la partición, para ello no necesitamos ningún programa, con las herramientas que trae Windows por defecto es más que suficiente. Nos venimos a Inicio. Clicamos en Equipo con el botón derecho. Después en el menú que nos sale, clicamos en Administrar. Como veis, se nos sale una nueva ventana, y en el menú de la izquierda tenemos que ir a donde pone Almacenamiento, y después a la Administración de discos. Desde aquí, como podemos observar, nos sale un esquema de nuestros discos duros, a mi me sale el CD de VirtualBox, y mi disco duro 0, que es de 500 GB, como podéis observar. Teniendo la partición de 100 MB que se reserva el sistema, una partición C, donde tengo instalado Windows, que son 100 GB. Me quedan 402, con 34 GB libres. En ese espacio, tenemos que crear la nueva partición para los ficheros, y dejarme más espacio para crear otra partición para Linux. No perdamos de vista el tema de las particiones primarias y lo que casi os comenté antes. Bajo mi punto de vista, lo ideal que sería crear una partición extendida, que ocupe todo el tamaño del espacio libre que tenemos, y después crear particiones lógicas. Pero bueno, podemos hacer una primaria aquí, para los ficheros, y luego una extendida con el resto del espacio para Linux. Voy a hacer lo segundo, que hacer una primaria aquí, y después extendidas en Linux, para que veáis cómo funciona. Para crear una partición, clicamos con el botón derecho, en Nuevo volumen simple. Seguimos el asistente, y aquí nos pide escoger el tamaño. ¿Qué tamaño le voy a dar? Pues le voy a dar el suficiente tamaño para dejar 20 GB libres para Linux. He decidido que le voy a dar 300, de este espacio, 380.000 MB a esta partición, porque así me van a quedar poco más de 20 GB para Linux. Y además me va a quedar, así le voy a poder dar 20 GB a Linux, y un par de gigillas a la swap, por si acaso tengo que usar la hibernación. 380.000, creo que lo he puesto bien, este nada, es muy chiquitita, este no lo veo, me faltó un cero. Ahora sí, le doy a siguiente, me dice que le asigne una unidad de letra, pues por seguir la nomenclatura de Windows, no me deja darle la letra D, no sé por qué motivo. Pues nada, le damos la letra E, y ya está. Ahora dice... El resto no hace falta. Al asignarle una letra, no podemos escoger ninguna de las demás opciones. De modo que clicamos en siguiente. Y ahora nos dice no formatear el volumen, o formatear el volumen. La vamos a formatear, y le vamos a dar el formato NTFS, vemos que otro formato es el exFAT, que es una nueva vuelta de tuerca al FAT, para que aumenta ficheros más grandes, pero bueno, mejor en NTFS. El tamaño de la unidad de asignación lo dejaremos en predeterminado, y la etiqueta le vamos a llamar almacén, o yo al menos, vosotros podéis ponerle el nombre que quieras. Os aconsejo que no tenga espacios, ni que tenga acentos, ni caracteres raros, así nos evitaremos complicaciones. Vamos a dar formato rápido, vale, aquí tardamos menos, clicamos en siguiente. Aquí tenemos un resumen de lo que va a hacer, y pinchamos en finalizar. Y ya está. Bueno, sale aquí la carpeta, está brillando para abrir la carpeta, y está vacía, este disco duro está vacío. Vemos que ahora tengo 31 GB, parece que mis matemáticas están un poco mal, que cada vez le dejo un poquito menos, pero bueno, más claro, si es que le, las matemáticas las tengo bien, pero se han asignado 370, me habré confundido. Bueno, nos queda aquí más espacio libre, que aquí es donde voy a instalar Linux, pero ahora, aquí es donde viene el truco. El truco consiste, en, venir aquí al almacén, y crear carpetas. Nueva carpeta, por ejemplo, documentos. Otra carpeta, fotos. Otra, películas. Os recomiendo que no le deis nunca, en los nombres pongáis tildes ni cosas raras, así nos evitaremos luego problemas. Bueno, creo que ya con estos ejemplos es más que suficiente. Creamos aquí estas carpetas, entonces luego nosotros cuando estemos trabajando aquí en Windows, por ejemplo, voy a abrir el, no sé, que programas tiene estos, que hace mucho tiempo que no uso Windows. El blog de Android 1090. Ah, bueno, tiene este WordPad, que me suena que es mejor. Este es mi PDF, archivo, que voy a poder ver desde Linux. Guardar. Y a la hora de guardarlo, en lugar de hacerlo, en donde aquí pone Bibliotecas, lo haremos en nuestro disco local, en nuestro almacén, en el disco E, que es la otra partición. Ahora, lo que tenemos que hacer es instalar Linux. Yo aquí voy a terminar esta parte del vídeo, y voy a hacer un documento de texto para que lo podamos abrir con el otro documento de texto para que lo podamos abrir con el otro documento de texto. Y voy a empezar la instalación de Linux, en este caso Ubuntu, porque es la que más utiliza la gente. Y os voy a explicar cómo se hace. Así que me cae, os digo luego. Bueno, ya estamos en la instalación de Ubuntu. Me he saltado todo el tema de cómo iniciar desde el CD, cómo grabar el CD, etc., para llegar directamente al tema del particionado. Para compartir los ficheros con Windows, yo os recomiendo, encarecidamente, y de hecho yo lo voy a hacer así, que hagáis el particionado manual, porque así nos evitaremos duplicidades, y nos evitaremos tener más particiones de las estrictamente necesarias. De modo que vamos a clicar en algo más, y después en continuar. Ahora nos va a salir el resumen de nuestros discos doros. Aquí tenemos la barra que representa el disco duro, y tenemos la partición primera, SDA1, que es NTFS, que ni se ve en la barra, porque os recuerdo que es la que tiene solo 100 megas. La partición 2, que es la naranja, que esta es la de 100 gigas, en la que está instalado el sistema, y después tenemos la partición, la E que hicimos, de almacén, que apenas está en uso, y que no necesitamos, no más que para almacenar cosas. Y por último, el espacio libre. Entonces, en el espacio libre es donde vamos a hacer las nuevas particiones. Esta vez, lógicas. Como podéis hacer primarias, la habéis chafado, porque os solo tenéis espacio para hacer una partición primaria. Y esa partición primaria la vamos a utilizar para que sea extendida, y dentro de ella meter las lógicas, como os conté antes. Entonces, clicamos en Añadir. Escogemos lógica, seguro. Tamaño. Yo, como antes le he metido el espacio Mac, bueno, pues le voy a dar 30 gigas, porque sea un número redondo, 30.000 megas. Lo voy a poner al principio, porque a mí me gusta ahí. Ojo, esto no es una religión, no es como Mac, ¿vale? Ya está, el chiste he encontrado. Sistema de ficheros EXT4, no es complicado, dejar de ser que es suficientemente bueno. Y punto de montaje, vamos a dejar solo esta partición para la raíz del sistema. La raíz se escribe con ese simbolito. Si preferís venir aquí, pues, y que lo veáis más claro, ¿veis? Coincide. Esa es la raíz. A partir de ahí, colga el resto del árbol, de directorios del sistema. No os preocupéis si no intentáis algo. Si tenéis dudas de qué estoy haciendo y demás, esto mismo que estoy haciendo, lo explico mucho más detalladamente en un vídeo que tengo de cómo hacer un particionado manual avanzado, con explicaciones detalladas. Podéis entrar en mi perfil o en mi canal y verlo. Dicho esto, vamos a aceptar. Como es un disco muy grande, darlo un poquito más en analizarse, pero bueno, ya tenemos aquí la partición. Y en el espacio libre que nos queda, vamos a añadir la partición de intercambio, que es la partición short. Cogemos área de intercambio. Mucha gente se pensaba que el área de intercambio es el espacio para intercambiar ficheros entre Windows y Linux, y realmente no es así. El área de intercambio es como el fichero de paginación de Windows, pero se mete en una partición separada para evitar el degradado de la partición. Vale, aceptamos. Como veis, también he escogido partición lógica. De esta forma, en lugar de cuatro particiones, podemos tener cinco, y de hecho, si quisiéramos, podríamos tener incluso catorce. Catorce es el máximo, como os comenté. Muy bien. Ya hemos hecho todo el particionado. Ahora, le clicamos en instalar ahora, y ya se instala el sistema. Yo no voy a esperar a que se termine de instalar, ni nada por el estilo. Simplemente, cuando se instale y tenga todas las actualizaciones y todo preparado, volvemos con el vídeo, y ya os cuento lo que hacer ya dentro del propio punto. Bueno, ya he terminado la instalación. Como podéis ver, ahora mismo estamos en Windows, esta es la versión 11.10, y vamos a ir a ver cómo compartir de una forma eficaz los ficheros entre Linux y Windows. Lo primero que tenemos que comprobar es que la partición que hicimos de Windows, almacén, es visible desde el mundo. Para esto nos vemos. Venimos a la carpeta personal, y vemos que aquí está almacén. ¿Os acordáis? Para que esto aparezca, no tenemos que hacer absolutamente nada, porque Linux ya trae por defecto el driver necesario para manejar el tipo de partición NTFS, que es la que ha utilizado Windows. Y como veis, tenemos exactamente las mismas carpetas que creamos en Windows, si os acordáis. Y en documentos tenemos el documento que creé. Y podemos abrirlo sin ningún tipo de problema y editarlo. Todo esto, por defecto, sin hacer nada. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer esto de una forma aún más transparente? Es decir, que nosotros, cuando vengamos a nuestra carpeta personal, en lugar de que nos salgan estos directorios, que nos salgan los directorios de almacén, para que trabajemos directamente sobre los ficheros que tenemos en Windows. Pues bueno, vamos a hacer algo tan simple como un acceso directo. Es así de simple. Realmente lo que vamos a hacer tiene un nombre un poquito más técnico, que se llama enlace simbólico. Un enlace simbólico es simplemente eso, un acceso directo. ¿Cómo hacerlos? Pues muy bien. Para eso vamos a tener que utilizar la terminal. No os asustéis, porque os voy a guiar paso a paso en cómo escribir los comandos y os lo voy a explicar. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo primero de todo. Podemos cerrar aquí, ahora mismo no nos va a hacer falta. Abrimos la terminal. Para ello, para ello, directamente, ahora cuando yo me diría es complicado encontrar las cosas, pero ponemos directamente terminal y con que le demos al intro ya nos sale. Aquí la tenemos. para hacer el enlace simbólico tenemos que ejecutar lo siguiente. Ojo al dato. Sin sudo. El motivo de hacerlo sin sudo es que por defecto la partición de Windows va a tener permisos de lectura, ejecución... Ay, que me he trabado. Perdonad. Lectura, escritura y ejecución para vuestro usuario. De modo que no necesitéis hacer nada porque ya vais a tener por defecto los permisos adecuados. Muy bien. Ahora, al grano. ¿Cómo hacer el enlace? Primero de todo tenemos que saber dónde se ha montado el disco duro, la partición. Suele ser en media. Si hacéis ls barra media podéis poner solo me y darle al taburador y se autocompleta. Clicáis intro y como podéis ver me salen dos carpetas. Una que es almacén que se trata del disco duro de Windows del almacén claro y el otro que se trata del CD donde tengo el CD de VirtualBox. Si entramos para ver para listar lo que hay dentro de almacén simplemente pues habrá media almacén. intro y vemos que tenemos documentos fotos música y películas para hacer el enlace simbólico hay que ejecutar el siguiente comando voy a limpiar esto y es ln ln es el programa ahora guión s porque es un enlace simbólico hay varios tipos de enlaces no voy a entrar en ellos pero el guión s indica que vamos a hacer un enlace simbólico y ahora la ruta fuente es decir la ruta la que queremos hacer el enlace es decir si vamos a hacer un enlace desde el punto A hasta el punto B ahora tenemos que meter el punto A es decir donde están los hicheros que es media documentos mismamente media almacén documentos esa es la ruta y ahora el destino como ahora mismo estamos trabajando sobre la carpeta personal simplemente con que pongamos el nombre de la carpeta es más que suficiente podemos poner ahora mismo el destino documentos y ya está entonces recapitulemos lm el comando guión s la opción para indicarle que sea enlace simbólico media barra almacén barra documentos es la ruta fuente es decir la ruta original donde se encuentran los ficheros donde se encuentran los documentos originales y luego la ruta B es decir donde queremos que aparezca el acceso directo queremos que aparezca en la carpeta personal porque es donde nos encontramos que lo indica esto vaya bien lo indica esto de aquí esto indica que estamos en que el usuario linux web se encuentra en linux web virtualbox que es como se llama este pc si cambiásemos de directorio estuviéramos en otro directorio por ejemplo en documentos veis que cambia el nombre de la ruta ahora estamos en el usuario linux web se encuentra en el pc linux web virtualbox en el directorio en su home barra documentos esta que es como el rabito de la ñ indica la del directorio home del usuario la carpeta personal estamos en la carpeta personal documentos igual que aquí veis que sale el rabito de la ñ para volver a nuestra carpeta personal a la inicial a nuestro home ponemos simplemente cd y volvemos entonces para hacer el enlace simplemente ponemos ln barra s media almacén documentos que es el origen y luego el destino que quiero que esté en documentos ya está para comprobar que ha surtido efecto si hacéis un ls aquí que es en vuestro directorio home tenemos que descargas documentos escritorio imágenes música plantillas estas son las carpetas que el sistema crea por defecto sin embargo la que acabamos de crear también es una carpeta pero está en otro color que es de color cianoscuro esto al ser de otro color significa que es un enlace simbólico es decir que es una carpeta que apunta a otro directorio de hecho si ejecutamos ls lo que es guión a aquí no tiene que ser color on tendría que aparecer veis aparece todo lo que tenemos es decir los directorios ocultos y todo es que ahora mismo salen muchas más cosas de las que aparecieron al principio porque esto lista también los directorios ocultos del sistema y lo pone en forma de lista y la carpeta de documentos que acabamos de crear veis que apunta realmente a media almacén documentos esto no solo se puede ver aquí en modo de comando es así malo activo si venimos a nuestra carpeta personal aquí en modo gráfico tenemos la carpeta documentos que nos lleva a nuestro documento txt que habíamos creado en windows veis es muy sencillo pues muy bien tenemos que repetir esta operación para todos los los directorios que tenemos en nuestra carpeta en nuestra partición de windows vamos a dejar ahí una lista de las carpetas que teníamos que son documentos foto música y películas de documentos ya lo he hecho pues ahora lns media de almacén ahora fotos y quiero que se vea en fotos de mi directorio repetimos la operación lns media almacén ahora música y quiero que esté en música lns media almacén películas y quiero que aparezca en películas ya está ahora para que todo quede mucho más limpio si hacemos ahora una lns en nuestra directorio home vemos que aparecen todos documentos fotos música y películas pero además aparece todo lo demás es decir lo que sale por defecto pues simplemente lo eliminamos descargas fuera documentos fuera imágenes fuera música fuera plantillas fuera público fuera y vídeos fuera y eso de el samples punto de esto no sé lo que es así que me lo cargo también si ahora hago un listado de lo que tengo en mis documentos en mi directorio personal simplemente tengo el escritorio y los directorios documentos fotos música y películas que realmente no están en el disco duro de linux sino que están en el disco duro que hicimos de windows a que la partición de almacén de modo que todo lo que nos descarguemos aquí en linux por ejemplo yo que sé una imagen de linux 1000 lo podemos meter en un directorio descargas que creemos allá en en el almacén y aquí tendríamos el enlace simbólico a descargas del almacén y esa ISO ya podríamos utilizarla también en windows y nuestro disco duro de ubuntu estaría ocupando solo en mi caso los 30 gigas que tengo en vuestro caso los 20 porque yo más de 20 lo considero desaprovechar espacio y no estaría ocupando nada de espacio el sistema estoy descargando utilizando todos los ficheros pero sin ocupar nada de espacio porque estáis borrando todo en otra partición que compartís con windows para que veáis que esto funciona que no me estoy metiendo a nada podéis venir aquí a la sección gráfica y ver que ya ha quedado todo mucho más limpio y si no me equivoco podéis incluso cambiar el el icono seleccionar personalizado yo no sé aquí no sé dónde están los iconos por ejemplo este podéis ponerle el iconito que queráis y personalizarlo a vuestro gusto y eso os queda un sistema pues ocupando poco espacio sin archivos duplicados y mejor organizado bueno pues el vídeo llega hasta aquí espero que os haya gustado que lo hayáis entendido y como siempre si tenéis alguna duda no dudéis en escribirme un comentario en el vídeo enviarme un privado o si queréis podéis escribirme a esta dirección de correo soporte arroba linusware punto es hasta otra no